Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a otro viernes de Agenda Constitucional. Estos son los programas más sabrosos porque ya tenemos muchos contenidos, votaciones en el Pleno en general, en particular. ¿Cómo sigue avanzando la convención? Vamos a estar justamente comentando en profundidad. Como siempre, aprovecho de dar la bienvenida a Pamela Figueroa, académica de la USAT, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muy buenos días, Bárbara. Un gusto estar nuevamente en Agenda Constitucional, aquí con mis colegas Sebastián y Patricio, y obviamente con tu conducción. Sebastián Soto, de vuelta, le echamos mucho de menos. El profesor de Derecho de la Universidad Católica, ¿cómo estás? Bueno, Bárbara, muchas gracias por la bienvenida. Bárbara, contento de estar de vuelta, saludo también a Pamela y a Patricio, y feliz de poder volver, no siempre con toda la felicidad que uno quisiera, pero a conversar de todos estos temas. Es que los tiempos están tan bien complejos, no solo por lo que nos compete a nosotros, sino también por el contexto internacional. Finalmente estamos junto a Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director del Centro de Democracia y Comunidad. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hola, Bárbara. Hola, Pamela. Hola, Sebastián. La semana pasada hicimos un esfuerzo enorme porque se notara poco la ausencia de Sebastián, pero igual yo creo que hay algo que él propone que es único en este panel. Así que qué bueno que esté de vuelta, Sebastián. Bueno, justamente para aprovechar de ponernos al día, me gustaría partir con Sebastián para que nos cuente y de alguna manera se ponga al día en lo que ha sido este proceso desde el inicio, porque hay un antes y un después desde el comienzo de las votaciones en el Pleno. ¿Qué ha parecido todo lo que ha ocurrido desde ahí y los cambios que se han generado para después? Mira, Bárbara, yo creo que la Convención vive en estas semanas sus horas más difíciles y pienso que lo que había ocurrido en los últimos meses era esto que nosotros habíamos celebrado, que era un proceso de escucha en donde la Convención había guardado silencio. Lo que está ocurriendo ahora es que la Convención, bueno, está haciendo aquello para lo cual fue convocada, que es escribir y plantear ideas. Y ahí hay dos aspectos que creo han sido los que han generado más preocupación. En primer lugar, las comisiones parecen seguir tremendamente atadas a la idea de llevar adelante un texto imposible. Y por lo tanto, por la vía de quórums y votaciones muy ajustadas, llegan al Pleno textos que son de verdad incorrectos. A mi juicio creo que podemos mirar muchos de ellos que son propuestas que no debieran estar en la Constitución, propuestas que no reúnen un consenso básico, propuestas que pueden hacer mucho daño. Y eso entonces genera y repercute en la imagen de todo el proceso de la Convención. Y luego el segundo punto es que el Pleno también en esto se comporta, bueno, de un modo que a mí no me termina por convencer, en cuanto a que, claro, corrige, afortunadamente, algunas de esas propuestas, pero en otras persevera con la idea de llevar adelante y conseguir un texto constitucional vanguardista, no precisamente moderado. Y bueno, y sobre eso creo que podemos conversar mucho más. Pero yo veo este momento con más preocupación de lo que veía antes de irme de vacaciones. Yo veo este momento también con más desafección en la ciudadanía, al menos en lo que uno puede captar y en alguna encuesta por ahí, de lo que era antes. Por lo tanto, creo que por eso es que debemos prestar especial atención a estas semanas. Bueno, ya, como decía Sebastián, se han provocado varias votaciones, se han generado otros rechazos también, normas que no llegan a los dos tercios. Y lo que hemos podido ver es que, de alguna u otra manera, esto ha sido visto por las otras comisiones y han cambiado la forma de trabajo. Nosotros habíamos comentado que bueno hubiera sido quizás que también hubieran tenido dos tercios o que hubieran tratado de buscar mayores consensos dentro de la comisión para llegar con más apoyo y así asegurar mayores votaciones, aprobaciones de las que podían tenerse, que llegan con los votos justitos, lo que estamos viendo en el sistema político. ¿Cómo ves, Pamela, que ha ido esa evolución? Sí, bueno, yo creo que ha habido una evolución. Como para entender cómo esto ha sucedido, hay que mirar, por un lado, la composición de la convención constitucional. Recordemos que hay 16 colectivos. Desde que se eligieron los convencionales constituyentes, durante estos meses hemos visto que se han armado y desarmado un cierto grupo y eso implica que hay una alta fragmentación política al interior de la convención. Eso siempre, ¿no es cierto?, hace más complejo la construcción de mayoría y porque además, por la propia composición de la convención, donde hay un alto número de independientes, también sucedió al principio que cada convencional, esto lo hemos conversado muchas veces en este espacio, quería llegar con sus propuestas y diferenciarse los demás. Así llegamos a un enorme volumen de normas. Entonces, al principio hubo una prioridad por mostrar la diversidad, ¿no es cierto?, por tratar de incorporar además la lectura que cada convencional hacía de las demandas de la ciudadanía, las propias iniciativas populares de normas y eso vimos que sucedió en las comisiones, ¿no es cierto?, gran cantidad de normas, gran cantidad de indicaciones. Tuvimos la primera votación del pleno el 15 de febrero, ahí vimos que los dos tercios funcionaban y yo creo que eso también es un aprendizaje que se ha resignificado los dos tercios en el debate constitucional, ¿ya?, a pesar de que algunos convencionales insistieron, ¿no es cierto?, en discutir si los dos tercios se aplicaba a la votación en general y no solamente a la votación en específico, la mesa ratificó los dos tercios y creo que se ha valorado, no solamente al interior de la convención, sino que también a nivel de la ciudadanía los dos tercios porque son el gran incentivo institucional para la construcción de mayoría. Entonces, esa primera votación de las 16 normas, 14 se aprobaron por dos tercios, las otras dos volvieron a la comisión y después vino otra votación de pleno, ¿no es cierto?, la segunda comisión que era la de reforma de Estado, partimos por sistemas de justicia y ahí ya no fue tan como fluida la votación, ¿no es cierto?, hubo mucho más observaciones, hubo más normas rechazadas y creo que ahí se comenzó a dar ese aprendizaje, que es importante que en las comisiones ya se establezca esta construcción de mayoría. Y ahí vimos, por ejemplo, que la Comisión de Sistema Político, que es una donde hay mayor atención, también han habido controversias, distintas opiniones, se ha dado esa evolución, ya por ejemplo, en la composición del Congreso que ha sido, o en la estructura del Congreso, que creo que ha sido uno de los temas más polémicos. Entonces, creo que sí ha habido un aprendizaje, una valoración de los dos tercios, un aprendizaje de los convencionales constituyentes de que ya hay que pasar de esa política más bien de las identidades y los colectivos a la construcción de mayoría y que eso por una cuestión de tiempo debe hacerse en las comisiones y también en las conversaciones transversales. Y creo que, bueno, estamos todavía en un proceso de construcción y un poco al debe también de incorporar a todos los grupos a ese debate, porque yo creo que eso es súper importante, más allá que las votaciones haya un grupo que obtenga mayoría y otra minoría, pero en la conversación creo que debe ser una conversación transversal. Patricio, ¿cómo lo ves? Bueno, uno va, yo por lo menos voy pasando por distintos estados de ánimo, hay momentos en que estoy bastante esperanzado, entre otras cosas, porque observo que en el pleno, el requisito de los dos tercios, lo hemos dicho tantas veces, pero hay que decirlo de nuevo, cumple su papel de filtro, no limpiando todo lo que uno quisiera, pero cumple ese rol. Pero también después vienen otros momentos en que uno siente que sigue operando una cierta, no sé cómo llamarlo, desmesura en algunos y en varios y en muchos convencionales. ¿Cuánto es algo que vaya siendo manejado, va a ir moderándose con la semana y cuánto no? No sé todavía. Así que diría que me encuentro en una situación donde paso por distintos estados de ánimo. Patricio, hagamos ahí un paréntesis, porque entre medio de todo lo que hemos estado conversando surgió este grupo, Los Amarillos por Chile, surgió también una carta con cuatro destacadísimas figuras nacionales que nadie podría decir que son de un sector ligado al rechazo, precisamente Mariana Valdés, Felipe Berrío, Gastón Zublet y María Teresa Ruiz, que plantean inquietudes, plantean necesidad de poder abrir un poco más la discusión, de buscar más acuerdos. Y todos estos comentarios o críticas, críticas que hacen académicos respecto a cosas bien puntuales, a contenidos, no necesariamente a la convención en sí, pareciera que son muy mal recibidos. ¿Cómo ven ustedes la actitud que tienen los convencionales para recibir las críticas y todo meterla a un saco de querer boicotear la convención, siendo que muchas de ellas son críticas legítimas que buscan mejorar lo que se está haciendo? Mira, efectivamente, y esto lo hemos conversado desde el principio, no siempre las críticas son recibidas de una manera abierta, no sé si llamarlo empática, porque a nadie le gusta que lo critiquen, además si uno se está sacando la mugre, porque la verdad es que yo me imagino que ya no se puede hacer la crítica, es imposible hacer la crítica, de que se trabaja poco, se está trabajando mucho en la convención, muchísimo. Pero siempre ha existido este efecto, no sé si un efecto burbuja, que quizás es inevitable, en que empiezas a tener poca piel para aguantar las críticas y las metes todas en un mismo saco. Por supuesto, eso también puede deberse a que existen las críticas más bien infundadas, existen también las fake news, existen las caricaturas, existen las ofensas. Pero yo esperaría, yo sigo esperando en personas que son personas adultas, capaces, la capacidad de distinguir y no meter, como decías tú, en un mismo saco todos los planteamientos. Y no reaccionar con irritación cada vez que alguien haga una observación. Tú pusiste dos ejemplos, uno puede estar más o menos de acuerdo con las críticas que hace Christian Barken, puede estar más o menos de acuerdo con el llamado que hace Adriana Valdés, en fin, Gastón Sublet, pero me parece que ahí todavía hay más que mejorar. Las vocerías de la convención tendrían que recibir estos aportes, estas críticas de una manera más constructiva. Eso también, te digo, puede tener que ver con otro problema. Estar demasiado convencidos algunos de que están en lo correcto, de que están en la verdad, de que solamente ellos saben exactamente lo que hay que hacer y que todos los demás se mueven por intereses más o menos oscuros, por defender prebendas. Por supuesto que hay intereses. Un proceso de cambios genera amenazas sobre intereses y uno debería saber que si propone cambios van a haber resistencia. Evidentemente van a haber resistencia. Y las personas que han tenido posiciones de influencia en los últimos 30 años seguramente van a estar más incómodas que las personas que no han estado en la primera línea. Todo eso era esperable, pero yo creo que la idea de que algunos convencionales aparecen tan convencidos, que están peligrosamente convencidos de estar en posesión de la verdad, dificulta la conversación. Y el hecho de que algunos críticos hablen también en forma, porque esto está bien repartido, el problema de la rigidez del debate, el problema de la falta de escucha, no es un problema solo de Chile, esto también lo hemos dicho, no es solo un problema de la convención, es un problema de la esfera pública contemporánea. La esfera pública contemporánea tiene estas características de rigidez, de falta de capacidad de escuchar al otro, falta de respeto muchas veces, esas son características instaladas en Chile, en Brasil, en España, en Estados Unidos, en Alemania, y hacen siempre más difícil el trabajo. Sebastián, ¿cómo ve este aspecto, que ha sido de los más debatidos en los últimos días? Yo estoy de acuerdo con Patricio en que hoy día la deliberación y la crítica está sometida a un escrutinio muy distinto al de ayer, pero creo que la convención en esto se ha ido a un extremo. Ayer, Cristian Barker, en su columna en el Mercurio, decía una cosa que yo creo que es real, que es que hay una especie de creencia, casi una fe, de que todo aquello que hace la convención está bien, es correcto, y por lo tanto no puede ser objeto a crítica. Eso, si es que en alguna parte vale, es en la iglesia, es en la religión, es cuando nosotros creemos en los dogmas, y si es que no, y si es que, pero por favor no vengan a pedir ese tipo de sumisión en una discusión tan polémica, tan relevante, tan opinable, como es la cuestión constitucional. Y es verdad, Patricio también hace el punto de que hay algunas personas y que critican siempre todo lo que hace la convención. Y yo eso lo encuentro perfectamente legítimo porque la convención y especialmente algunos colectivos en su interior, precisamente lo que buscan es provocar, es no consensuar, no converger, sino que polarizar y provocar. Pero en todo esto la convención tiene que asumir que es un órgano público sujeto a escrutinio, que está haciendo tal vez uno de los desafíos o tomando uno de los desafíos más importantes del Chile en las últimas décadas, y por eso creo que debe aceptar la crítica y moderar su posición. Ahora, todo lo que, la crítica que ha habido hasta el momento pareciera no haber sido tan incidente. A mí eso me sorprende. Después de la elección de segunda vuelta, después del llamado del presidente electo Gabriel Boric, pareciera que la nueva constitución le había cambiado el tono. Y hoy día no veo nada como eso. Nada como eso. Y sigo viendo una convención y un sector hegemónico con muchas ganas de imponerse. También la coincide porque uno, si mirara el vaso hacia el otro lado, lo conversamos hace unos días con Fernando Atria y él justamente criticaba esa parte de cómo desde un sector dicen que no hay ningún tipo de emulación y ningún cambio porque cuando antes se hablaba de un unicameralismo que generó muchas críticas, bueno, en la comisión se abrieron y crearon este sistema bicameral asimétrico que vamos a conversar en un ratito. Más allá de que todavía sea insuficiente, es un cambio. En el caso del sistema de justicia, por ejemplo, se rechazó el sistema de la justicia paralela para pueblos originarios. No se rechazó para eliminarlo, sino más bien para mejorarlo. Las asambleas legislativas regionales también se rechazaron y se les va a quitar parte de esas atribuciones legislativas que se habían propuesto desde un inicio. Entonces, algunas cosas sí, efectivamente, se han moderado, se han ido cambiando. Las cosas quizás más aberrantes, más preocupantes se han caído en el pleno. Entonces, ¿cómo ve esa discusión? ¿Cuántos se han moderado o no? ¿Y cuánto de eso se valora también? Sí, yo creo que sí se ha ido dando una mayor deliberación y se han ido incorporando ideas que son más transversales, que yo creo que es el objetivo. Creo que también es importante recalcar lo de la crítica y sobre todo lo de la autocrítica. Es importante que haya una masa de la sociedad civil, de la academia, de la política regular que acompañe a la Convención Constitucional y vaya poniendo ciertos temas que la Convención, como todo órgano, que tiende a cerrarse un poco en los diálogos que ellos van teniendo adentro. Entonces, creo que ese vaso comunicante de diálogo tiene que estar. Hay distintos tonos, un tono es la carta de Adriana Valdés, María Teresa Ruiz, los otros dos intelectuales, otro tono es la carta de los que se autodenominaron amarillos, pero son poner ciertos puntos no ciertos ahí. Pero esa crítica tiene que conllevar a la autocrítica, que es muy relevante. Cuando uno está haciendo cosas, tiene que estar abierto a que hay otras ideas y muchas otras formas de tomar esas decisiones. Y yo creo que eso sí ha ido sucediendo, porque la construcción de los dos tercios que se ha ido dando ha sido transversal entre los movimientos sociales, los partidos más de izquierda, la centro izquierda. también hemos visto muchas votaciones cruzadas, por ejemplo, entre la derecha y el Partido Comunista, que también se ha dado en varios temas, que tienen como una visión en algunas temáticas que comparten, y se ha ido como relevando la construcción de ideas más transversales, abrirse a nuevas ideas. Pero sí, yo creo que hay un punto que es importante relevar, que había una demanda constante de los colectivos de la derecha, de las derechas, porque a esta altura obviamente las derechas que están en la convención son muy distintas entre sí, de incorporar, no es cierto, más propuestas y más ideas, y yo creo que se han ido incorporando. Yo creo que hay, tenemos un problema de comunicación de la convención que se pone como al mismo nivel lo que ya se aprobó en el pleno, lo que se está discutiendo en las comisiones y las ideas que andan dando vuelta a partir de algunos convencionales, y yo creo que nosotros tenemos que ir, sobre todo los que vamos analizando y acompañando el proceso, haciendo esa diferencia. Hay cosas que ya se han aprobado en el pleno y que esas ya van, no es cierto, a la propuesta que nos va a hacer la convención de la ciudadanía para el texto. Otras que están aún en las comisiones y que por tanto están sujetas a indicaciones, a observaciones, a votación en el pleno y a los trámites siguientes. Y otras son ideas que son externas, que las proponen algunos convencionales pero que no llegan a ningún puerto. Entonces hay que hacer esa diferenciación. Entonces si uno se fija en lo que se ha ido aprobando en el pleno, ¿no es cierto?, que es lo que ya va sucediendo, me parece que ahí sí se han ido incorporando cosas importantes, tú lo hablabas, por ejemplo, lo del sistema judicial y el límite temporal que se quiso poner a los jueces, yo creo que eso fue algo que se revisó rápidamente, ya, y fue una nueva idea o lo que ha pasado por ejemplo en Estado regional con las asambleas legislativas regionales y eso ha repercutido en discusiones de comisiones como es la del sistema político. Entonces a mí me parece que sí se han ido incorporando ideas, se ha ido haciendo una visión más transversal, pero tal vez lo que falta es afinar un poco más los diálogos más entre los colectivos políticos, que es algo que también la ciudadanía quiere ver, ¿no es cierto?, que es como pónganse de acuerdo entre los grupos políticos también. Bueno, metámonos de lleno en uno de los temas más relevantes dado la importancia que va a tener en cómo quede finalmente aprobado. Se habla ahora, hay un acuerdo transversal, transversal entre las izquierdas para ser justos, porque ellos dicen transversal, pero la de centro-derecha o de la derecha para allá por supuesto no han adherido. Este bicameralismo asimétrico, si bien se anunció un acuerdo bien fuerte, en el fondo hemos visto que en las últimas horas hay algunos descuelgues, la misma reacción de la opinión pública de los expertos está haciéndolos dudar respecto a qué tan debilitada quedaría esta segunda cámara u órgano del Consejo Regional que pasaría a reemplazar el Senado. ¿Qué le parece a usted en tal cual como está planteado hasta ahora, qué cosas ojalá se pudieran mejorar también, Patricio? Yo creo que la idea de que existan cámaras con distinta función, con distinta naturaleza, es una buena idea. Algo de eso existe en el actual Congreso Nacional chileno, son dos cámaras distintas, pero efectivamente la idea de que haya una cámara con más peso político y una segunda cámara con menos peso político es una idea que tiene muchos correlatos en el derecho comparado. Normalmente en sistemas parlamentarios, es verdad. El Bundesrat alemán, la Cámara Alta Alemana, tiene menos peso político que el Bundestag, que es la Cámara de Diputados Alemana. Pero tener menos peso político no significa no tener nada de peso político. Y el Bundesrat ejerce una función y es una función que entre otras cosas es moderadora. Las segundas cámaras pueden cumplir muchas funciones. A mí en especial me gusta la idea de que sean un amortiguador, un amortiguador. No para frenar los cambios, no para impedir que haya cambios, sino para que los cambios se hagan de una manera lo menos traumática para el sistema político posible. una amortiguación. A mí me hubiera gustado mantener el nombre Senado por muchas razones. Creo que no ha habido un juicio suficientemente decantado sobre lo que fue o lo que ha sido o lo que es el aporte del Senado de la República en la historia de Chile. Fíjate, Bárbara, el Senado tiene doscientos años en Chile. Doscientos años. Desde mil ochocientos veintidós. El primer Senado fue una idea de O'Higgins en la Constitución de mil ochocientos veintidós. Una Constitución que concentraba el poder en las manos de O'Higgins. Una Constitución súper autoritaria. Pero O'Higgins dijo, tengamos un Senado. Él designó a dedo a los cinco senadores. Eran designados por el director supremo. Pero fíjate lo interesante. Como esos cinco tenían cierta autonomía, no eran removibles, estos cinco decidieron cumplir un rol de control. Controlaron a O'Higgins. O'Higgins estaba después arrepentidísimo de haber creado este Senado porque el Senado, el primer Senado chileno fue un freno a las ideas, a las... Yo no soy anti-O'Higgins pero reconozco que O'Higgins tenía una vocación personalista bien intensa. Entonces, ya el primer Senado contra lo que algunos creen que solo ha sido un enclave de las élites, de la canalla dorada, de la aristocracia que ha estado ahí frenando. Ya el primer Senado fue un freno al poder personalista de los presidentes. Yo lo lamento. Ahora, no nos enamoremos tanto de los nombres. Si el nombre que queda es Cámara Territorial, Asamblea Territorial, Consejo Territorial, son todos nombres más feos, que no tienen el peso histórico que tiene Senado, pero bueno, no nos enamoremos de los nombres. Si ese Senado es Cámara Revisora para cuestiones importantes, como he leído por ahí que se está pensando, que sea Cámara Revisora para cuestiones constitucionales, eventualmente presupuestarias, si además no se elige junto con la Cámara de Diputados y Diputadas, eso significa que se mantiene el rol que hoy día cumple la elección por parcialidades. Hoy día el Senado se elige por partes, ¿no es cierto? No de una. Y eso permite que tú tengas en el Senado un elemento también de moderación. Si la nueva Cámara Territorial se elige dos años después, por ejemplo, o dos años antes, según como lo mires, dos años después o dos años antes de la Cámara de Diputados, ahí también puede jugarse ese papel moderador. Veamos los detalles como salen. Yo me alegro que la idea de la Cámara Única, que es una idea que en la izquierda chilena ha sido una idea con historia. La Unidad Popular proponía una Cámara Única. Yo me alegro que esa idea así tal cual no haya logrado imponerse. No logró imponerse. subsiste la idea de que es bueno tener un contrapeso, una segunda Cámara y que si representa los territorios de las regiones de forma igual, también me gusta. Sebastián, ¿cómo ves la posibilidad que siga esto en revisión y evolución y eventualmente pudieran darle un poquito más de atribuciones y injerencias a esta segunda Cámara y no quede como algunos habían planteado en un inicio, como un unicameralismo camuflado en el fondo con esta segunda solo para cumplir en tener otra pero que finalmente la incidencia e importancia fuera prácticamente nula? Yo creo que lo que dices tú, Bárbara, es fundamental porque nosotros en estos meses hemos estado acostumbrados a llamar y a usar palabras de modo un poco libre e incorrectamente. Por ejemplo, llamamos derecho a muchas cosas que en cualquier parte no son derechos, llamamos paridad y suponemos que la paridad es igualdad pero parece que no es tan igualdad y ahora llamamos bicameralismo asimétrico a algo que en ninguna parte sería ni bicameral ni asimétrico y por eso entonces Kenneth Bunker lo llama unicameralismo de facto tú lo llamas unicameralismo camuflado que me gusta mucho más ¿y por qué? ¿y por qué? Porque fíjate que este consejo territorial además de las otras cosas que ya ha señalado Patricio sólo tendría la facultad la atribución de conocer unos proyectos que se llaman proyectos de acuerdo regional que versan sobre ciertas materias entonces yo más o menos revisando el trabajo de las cámaras en los últimos cuatro años he llegado a concluir que si es que esto se aprueba el nuevo Senado este consejo territorial tendría que conocer más o menos dos o tres proyectos al año entonces si es que hay alguna cámara tiene que conocer dos o tres proyectos al año uno de esos es la ley de presupuesto y otro sería alguno que a veces se discuta sobre las materias que hoy día aparecen en la propuesta bueno eso no es unicameralismo asimétrico eso es unicameralismo camuflado o digámoslo de otra forma unicameralismo con un deber con una facultad de consulta no vinculante a otra cámara porque ojo no es vinculante en la forma como está reglamentado el procedimiento hace que cualquier oposición de la otra cámara prima la cámara de diputados o como quiera que se vaya a llamar en las insistencias en los plazos en los textos que se aprobarían en caso de no cumplir esos plazos y otra serie de reglas más específicas del procedimiento hacen que al final la intervención de esta supuesta cámara moderadora la verdad es que no tenga ninguna incidencia y es una consulta casi que un trámite entonces yo invito o espero que la convención modifique radicalmente esta propuesta y transforme este unicameralismo camuflado Bárbara en un bicameralismo real bueno otro de los puntos que también hemos mirado con atención Pamela es bueno qué va a pasar si vamos a tener una o dos cámaras pero quizás más importante incluso todavía puede ser cómo se va a componer esa cámara plurinacional que va a tener prácticamente todo el poder con poco contrapeso así como está planteado hasta ahora porque si uno mirara el sistema cómo se eligieron los convencionales por ejemplo a cómo se elige tradicionalmente el congreso bueno la composición es totalmente distinta y ahí vamos a ver cómo se arman las mayorías que podrían eventualmente cambiar cualquier cosa pensando que además se están pensando en eliminar los supra los quórums muy altos entonces va a ser muy relevante cómo se establezca que se va a componer esa cámara plurinacional sí totalmente yo creo que acá hay que los diseños institucionales de los congresos tienen que ir muy en relación en cómo se está visualizando toda la distribución del poder ¿ya? hay mitos con respecto al bicameralismo unicameralismo y en el mundo existen tantos países unicamerales como bicamerales presidencialismo unicamerales presidencialismo bicamerales entonces como que también hay que sacar como mitos a priori porque yo creo que cuando uno se pone en esa posición se pierde un poco desde mi perspectiva algo que es muy importante que es el objetivo que tiene esas esas cámaras de representación ya sea unicamerales o bicamerales ¿ya? entonces el unicameralismo de por sí no necesariamente es negativo porque hay muchos países ¿no es cierto? que tienen congresos unicamerales que funcionan bien porque tienen un sistema de composición como bien tú señalas Bárbara que cumple ciertos objetivos lo que uno ha visto en el debate de la convención constitucional es algo lo señalaba Patricio hay como una tremenda desconfianza hacia el Senado ¿no es cierto? como que el Senado fuera el Senado histórico que tampoco es muy claro en qué momento fuera responsable de grandes males políticos y uno se lo podría discutir o no entonces eso hace que nos perdamos un poco del objetivo porque si nosotros estamos migrando ¿no es cierto? hacia un estado regional que me parece que es una idea que es bien instalada ¿ya? eso me parece que es de las cosas que se ha instalado con más fuerza la convención constitucional o sea eso ya se votó y está aprobado en la propuesta de texto y desde muy al inicio eso estuvo discutido si tú ya migras hacia un estado regional claramente necesitas un congreso con dos cámaras ¿ya? porque vas a tener que tener ¿no es cierto? contrapesos a las autoridades regionales sobre todo y probablemente las asambleas regionales ya se descartó prácticamente pero algunos proponían eso entonces uno dice ok si queremos tener un presidencialismo atenuado que es algo que también se ha conversado y un estado regional en ese contexto hay que pensar un congreso ¿no es cierto? que genere representación territorial representación política y que permita generar estos frenos y contrapesos y equilibrios ¿ya? entonces primero me parece un avance haber salido de recordemos que inicialmente se había aprobado la idea de la única meralidad ¿no es cierto? entonces sí ha habido un camino muy importante a pensar en un congreso que tenga dos cámaras ¿ya? bueno en esta idea de las innovaciones se les ha denominado con otro con otro nombre pero creo que todavía es importante como ya se señalaba analizar en mayor profundidad cuáles van a ser las funciones y atribuciones de cada una de estas cámaras ¿cómo se va a dar el proceso legislativo? porque lo describía bien Sebastián esta propuesta está pensada en que la cámara política la cámara baja plurinacional es la que inicia y termina los procesos pero si tú no le das atribuciones a la cámara territorial va a suceder que se va a generar un antagonismo institucional entre la cámara territorial y la cámara plurinacional porque qué sentido va a tener para los representantes de la cámara territorial que no tienen funciones ni atribuciones o sea finalmente el incentivo que van a tener es ir rechazando los proyectos para poder tener algún tipo de debate de incidencia creo que sí es interesante pensar una cámara territorial que tiene esta representación de los territorios en números delimitados para cada una de las regiones también es importante que se avanzó a que esa cámara fuese electa por la ciudadanía habían propuestas que estaban muy instaladas de que fueran autoridades regionales las que designaran a los representantes la cámara territorial entonces por eso quiero poner también que el avance hacia donde estamos ha sido muy importante en las últimas semanas pero creo que todavía la convención constitucional la comisión de sistema político el pleno que ahora va a conocer de este informe tiene que profundizar en esas preguntas ¿no es cierto? si vamos a tener un presidencialismo atenuado un estado regional ¿cómo hacemos para tener un congreso que represente a la ciudadanía y por eso va a ser muy importante el sistema electoral y de composición de la cámara plurinacional y un consejo territorial o segunda cámara que realmente tenga un peso ¿no es cierto? en la representación de las regiones y en el proceso legislativo también o sea creo que esas son como las cosas que están quedando abiertas hay mucho debate también desde la academia haciendo el análisis comparado entendiendo que la convención constitucional y si uno mira el debate de la comisión lo que uno ve no es solamente o sea el análisis comparado con un elemento pero es como cada uno de los distintos colectivos y grupos al interior de la convención se visualiza en ese sistema político y eso es muy típico de los diseños institucionales en este tipo de instantes bueno clave para todo esto sea cual sea el sistema que se elija va a ser el sistema electoral y eso también hay algunas dudas respecto a cuánto se puede abordar en la constitución o cuánto debe quedar en materia de ley pero dentro de las cosas que se han planteado Patricio es la posibilidad de buscar o generar una igualdad entre los movimientos organizaciones políticas y los partidos políticos eso preocupa en cuanto a que ya hemos visto para una democracia sólida fuerte necesitamos partidos políticos fuertes con todas las modificaciones que se le puedan hacer por supuesto otros han dicho o han llamado a la calma diciendo que en el fondo es un tema quizás del hombre pero si los requisitos se mantienen exactamente igual más allá de que se llamen partidos movimientos y tienen que cumplir con lo mismo bueno no sería entonces grave ¿cómo ves eso? por la fragmentación que se podría crear también se abre mucho la puerta claro la convención naturalmente va a querer cualquier convención querría que sus definiciones básicas puedan proyectarse en el tiempo y en ese sentido una convención o una comisión como fue la comisión Hortusan o sea cualquier grupo que está haciendo una constitución tiene una natural tentación a tratar de dejar las cosas más o menos amarradas y en ese sentido una alternativa es decirle al legislador exactamente lo que tiene que hacer decirle al legislador tú tienes que hacer esto en materia electoral por ejemplo tú tienes que hacer esto en materia económica y entrar en detalles yo espero que en la convención entiendan que siendo legítimo que tú blindes algunas decisiones que tú blindes algunas decisiones en materia de derechos en materia de valores eso es normal tú no incurras en la en la tentación desatada de tratar de dejar las cosas completamente atadas tú conversábamos antes de partir el programa esto de que se repita una y otra vez casi en todos los artículos un mismo lenguaje uno dice aquí hay un afán parece de dejar las cosas completamente fuera de duda no vaya a ser que mañana una jueza o un juez no vaya a ser que mañana un parlamento interprete de un modo distinto lo que estamos haciendo así que nosotros ahora vamos a dejar las cosas tan 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 claras para que nunca después nos tuerzan nunca después nos cambien eso eso ahí es cuando uno dice la regla de los dos tercios es una regla importante para controlar pero no sé si se puede prescindir completamente de otro tipo de autocontrol un control que viene de adentro me explico o sea hoy día tenemos una regla de dos tercios que modera objetivamente es así pero yo siempre pienso que para que para que sea bien logrado el producto constitucional bien logrado el producto constitucional significa que dure cuarenta años no cuatro años bien logrado el producto constitucional significa que lo apoya un sesenta y cinco por ciento no el cincuenta y uno coma dos por ciento eso significa bien logrado el producto constitucional no que sea lo que yo quiero hoy día eso no es bien logrado el producto constitucional eso es salirse con la tuya para que tú tengas un bien logrado producto constitucional siento que además de reglas moderadoras institucionales se requiere un cierto espíritu yo sé que me van a volver a acusar de que yo introduzco en la conversación elementos no politológicos a mí me impresiona el conocimiento que tiene Pamela y ella coloca elementos duros de la ciencia política en la conversación y yo aparezco con estas cosas media esotéricas como el espíritu yo creo realmente que si tú estás trabajando en esto que se llama fabricar una constitución si tú no tienes el ánimo o la disposición de autocontenerte pero cómo no va a ser cómo no va a ser atractiva la posibilidad de hacer las cosas a mi pinta y dejarlas escritas en mármol o sea quién de nosotros no le gustaría aprovechar el momento que te dan para poner o sea si me dijeran haga su constitución como usted quiera yo pondría no sé la Unión Española es el mejor equipo de Chile y del planeta eso es exactamente de las cosas que más le critican a la constitución actual que tenía mucho cerrojo y que de alguna manera estaba toda pensada para que nadie o muy pocos cambios se le pudieran hacer en el futuro podríamos caer quizás en algo parecido si es que no se genera ese autocontrol tal cual a mí no me gusta hacer mucho comparaciones porque porque creo que esas comparaciones que a veces las personas hacen y dicen oh están haciendo lo mismo que hizo la Comisión Hortusa bajo la dictadura yo creo que las comparaciones hay que manejarlas con cuidado porque no es lo mismo hacer una constitución con miles de exiliados no es lo mismo hacer una constitución sin prensa libre no es lo mismo hacer una constitución con personas muy respetables pero que no habían sido elegidas así que las comparaciones en eso hay que manejarlas con mucho cuidado porque a veces en el afán de criticar a la convención yo veo que hay personas que dicen oye pero si es lo mismo que hizo la dictadura no no es lo mismo no es lo mismo tengamos ojo para calibrar bien la crítica Sebastián hemos visto de todo lo que hemos conversado hasta ahora que ocurrió en la Comisión de Sistema Político ellos tomaron cuenta de lo que estaba ocurriendo en el Pleno se dieron cuenta que era necesario hacer cambios dentro para llegar ojalá lo más consensuado posible y avanzar pero por ejemplo ayer vimos el debut de la Comisión de Sistemas de Conocimiento Cultura Ciencia Tecnología Artes y Patrimonio en el Pleno y tuvieron un desempeño bien complejo porque de 30 artículos propuestos solo les aprobaron 13 varias de las normas o mal redactadas les criticaban o bien apuntaban a cosas que definitivamente no iban en línea del resguardo por ejemplo la libertad de expresión la libertad de los medios ¿qué pasó ahí? ¿cómo ves esos rechazos y pensando en otras comisiones que van a ser muy complejas como la del medio ambiente por ejemplo cuando lleguen al Pleno? Así es así es Bárbara yo creo que hay dos materias que uno debe tener en consideración que no son novedosas pero sí que es bueno irlas explicitando con más regularidad la primera es que la cultura constitucional chilena solía poner muchas fichas en constituciones más bien breves ojalá moderadas que no se alejaran mucho de la constitución anterior e incluso la constitución del ochenta copia y muchos capítulos muy similares a los de la constitución del veinticinco y lo mismo está respecto a la constitución del treinta y tres pues bien aquí parece que esa idea está completamente enterrada porque la comisión de de ciencias lo que propone es una gran cantidad de artículos de ideas de aspiraciones de mandatos que quieren ingresar a la constitución yo soy profesor de derecho constitucional y pienso cómo uno va a poder enseñar en los semestres que uno tiene hoy día toda esa cantidad de nuevos artículos pero bueno no sabemos cómo va a quedar lo cierto es que hay en algunas comisiones pero en general en la convención un afán bastante extenso por escribir mucho en línea con lo que señalaba patricio para colocar en el artículo que está dando vuelta también respecto a libertad de expresión porque justamente ellos parten con un párrafo que suena bastante sensato que el estado nada va a poder ir en contra de la libertad de expresión que va a ser absoluta pero después le empieza a agregar varios porque son varios párrafos de restricciones de condiciones lineamientos que se tienen que seguir o no negacionismo cosa que ha sido criticado por organismos de derechos humanos internacionales ese afán de tratar de agregarle muchos muchos puntos se está viendo muy seguido absolutamente yo creo que ya hoy día nuestro 19 número 12 que contempla la libertad de expresión es relativamente extenso el eventualmente el que se apruebe mañana al menos que se va a discutir la próxima semana o la semana siguiente es igualmente es más extenso aún y y es tremendamente abierto es ambiguo es vago y si bien todos los derechos fundamentales tienen fronteras porosas eso lo tenemos que reconocer es mucho más dañino es mucho más complejo que algunas libertades muy precisas como la libertad de expresión sobre la cual debiéramos no tener ninguna duda se dibujen se escriban en la nueva constitución con ese tipo de ambigüedades yo creo que en otro momento vamos espero a poder dedicarnos a lo que está haciendo la comisión de derechos fundamentales porque no solo la libertad de expresión sino que también en otra serie de derechos a mí me generan una angustia infinita bueno yo algo he visto el tema de la propiedad pero también unas y también a mí aquel que se aprobó hace algunos días vinculado con los derechos reproductivos y el derecho al cuerpo ya no me acuerdo de memoria como era pero y toda la discusión del aborto casi sin causales sin plazos consagrados en la constitución a mí me causan mucha desazón y como digo angustia pero no solo eso sino también lo extenso de los derechos fundamentales donde parece que ya nadie ya todos ya no se puede decir que los derechos fundamentales son una carta de triunfo porque la verdad es que todo es un derecho y cuando todo es un derecho la verdad es que nada es un derecho fundamental pero bueno eso es un tema tal vez de discusión en otro momento pero esos temas yo creo que deben ser mirados con especial atención y de nuevo yo llamo como vemos todos alguna vez en este programa a la sobriedad a escribir con un poquito más de humildad de simplicidad pensando en los futuros estudiantes y a las personas que van a leer la nueva constitución si la constitución también tiene que ser no un código civil nadie lee el código civil nosotros deberíamos aspirar a que si se lea la nueva constitución y se entienda las líneas fundamentales que ahí están otra pregunta para todos porque es un tema que va trascendiendo a las comisiones cuando vemos cómo se está abordando todas las temáticas referidas a los pueblos originarios ¿ha surgido alguna inquietud? bueno algunos sectores la han planteado más respecto a que se acaba o se acabaría la igualdad ante la ley porque ya no solo se estaría buscando emparejar de alguna manera darles un reconocimiento que puede sonar muy sensato sino que ya se están empezando a crear privilegios y diferencias en prácticamente todas las materias en todas las áreas por ejemplo el día del mercurio venían en algunos de los informes dando cuenta que se busca por ejemplo en temas de justicia que los tribunales de ejecución de las penas tengan que preferir sanciones distintas a la cárcel para indígenas eso por nombrar una en derecho a propiedad también se generó un artículo aparte para ellos y así uno lo empieza a ver repetido en prácticamente todas las cosas ¿qué riesgos tiene esta estrategia o no? porque mirándolo desde la opinión pública también puede ser complejo ya no solo que se busque igualar sino que finalmente generar una especie distinta con mucho más privilegios que todos los que vamos a tener los que vivimos y nacimos en este país Sí, bueno no me parece que uno pueda hablar de que se le están asignando privilegios o sea yo creo que una de las cuestiones más importantes de este proceso es reconocer que el 12% de la población ha sido excluida ya entonces no sé si pasar de eso a decir que porque se lo consideras se le están asignando privilegios me parece un poco excesivo en segundo lugar yo creo que acá también hay una cuestión histórica cultural ya la mayoría de los historiadores en nuestro país que están relevando también el tema de nuestros pueblos originarios de los pueblos indígenas han señalado que históricamente ha existido una gran desconfianza desde los pueblos indígenas hacia el Estado chileno porque los distintos acuerdos que se han llegado en la historia se han tendido a no cumplir ¿no es cierto? entonces de un pueblo que son fundamentalmente ágrafos ¿no es cierto? como el pueblo mapuche a una cultura estatal que es súper legalista como mejor que yo lo puede explicar Sebastián y Patricio y esa desconfianza de que a veces no necesariamente lo que está escrito se cumple Patricio lo señalaba antes entonces creo que eso generó inicialmente que todo tiene que estar señalado en todas partes me parece que a medida que se vaya avanzando porque como hemos dicho nuevamente solo dos comisiones han pasado por el pleno que es lo que ya se está pasando como al borrador final a medida que se vaya avanzando la discusión se va a ir ajustando más ¿no es cierto? cómo se van declarando estas cuestiones dentro del texto constitucional y muchas de esas súper especificidades que se habían hecho inicialmente se han ido reconsiderando y me parece que ese es el camino correcto ¿no es cierto? hacer un reconocimiento a los pueblos originarios ya se definió que el Estado aparte regional era plurinacional e intercultural yo creo que esas ya son líneas gruesas bien importantes y que como en muchas otras cosas es muy relevante también y ahí coincido con lo que señalaba Sebastián que no todo puede ir en el texto constitucional y que vamos a tener que ir remitiendo a la legislación futura para darle también poder a esa democracia que estamos generando con el diseño de nuevas instituciones de que muchas cuestiones más específicas vayan a la ley yo creo que el reconocimiento de un Estado plurinacional el reconocimiento que el 12% de la población son pueblos originarios que han estado históricamente excluidos y que lo que buscamos es generar una sociedad más inclusiva son avances muy relevantes y muy importantes pero eso creo que de ahí a decir que porque los pueblos originarios se incluye se lo está privilegiando sobre el resto de la sociedad me parece que por lo menos de lo que hemos visto en la discusión hasta ahora eso no es correcto entonces estamos haciendo un ejercicio que es complejo que es reconocer que hay grupos de la población que tienen tradiciones culturales que tienen una idea con respecto al derecho que tienen una idea con respecto a la propiedad que a veces difiere de lo que hemos ido construyendo ¿no es cierto? en el estado chileno la conversación es cómo lo incorporamos y también hay mucha experiencia comparada que muestra por ejemplo el caso de Canadá que creo que uno de los que más se ha ido relevando en el debate nacional muestra cómo es posible ¿no es cierto? convivir distintas naciones y culturas dentro de un estado que es unitario que es una democracia estable que promueve el desarrollo o sea me parece que tampoco hay que caricaturizar lo que puede definirse a partir de la plurinacionalidad Patricio ¿cómo lo ves? porque así como ya había generado ruido por ejemplo la coexistencia de estos dos sistemas de justicia que tampoco entendíamos muy bien porque no están las bajadas ¿qué implica en la práctica? pero claro cuando vemos normas como esta que eventualmente podrían no tener sanciones de cárcel como la tendría cualquier otra persona por ejemplo ante ciertos delitos en el mismo derecho de propiedad también se hace una diferencia y entre otros artículos que uno puede ir viendo ¿cómo lo ve y cómo lo va a recibir también la opinión pública? bueno yo creo que este tema es súper importante Bárbara y tú dices cómo lo va a recibir la opinión pública digamos cómo lo percibe el ciudadano la ciudadana que está mirando esta conversación yo estoy de acuerdo con Pamela en que una de las cosas más valiosas de este proceso constituyente es la presencia visible activa real de nuestro pueblo originario yo lo encuentro de las cosas más valiosas pero pero siempre está el riesgo de que tú alienes tú alejes a ciudadanos si se instala la percepción de que se está haciendo una constitución más para unos que para todos más para unos pocos que para todos este es un problema de todas las democracias las personas las personas a veces a veces reaccionan de manera bastante compleja cuando sienten que el sistema está trabajando más para las minorías las disidencias sexuales para los inmigrantes muchas veces esta percepción está fundada en falacias absolutamente está fundada en prejuicios está fundada en agitadores que mueven los temores en demagogos que mueven los temores pero el problema existe entonces una fuerza transformadora un proyecto de cambio tiene que tener mucho cuidado para que no vaya a ocurrir que se instale la idea de que se están dando privilegios a unos a las disidencias sexuales a los pueblos originarios a los inmigrantes porque lo que puede ocurrir es que tú tengas a un grupo de la población que se siente excluido y siempre va a haber alguien diciéndole al oído un Vox en España un Trump en Estados Unidos y no voy a dar nombres chilenos porque este programa tiene un nivel académico pero yo tengo nombres en la cabeza que le va a estar susurrando en el oído a ese ciudadano a ese hombre de 40 años que no tiene ascendencia directa del pueblo originario le va a estar diciendo mira mira los políticos no están trabajando por ti no están preocupándose de tus problemas la seguridad no están hablando del narcotráfico no están hablando del empleo le están haciendo la constitución a estos grupitos comillas privilegiados yo estoy de acuerdo con Pamela a mi juicio es muy injusto muy injusto llamar privilegio a un reconocimiento largamente postergado llamar privilegio a ciertos mínimos de igualdad pero el problema existe ya lo sufrió la convención o sea yo creo que en la primera etapa de la convención se produjo un problema complejo se perdieron apoyos se han perdido apoyos no voy a entrar en la discusión de la encuesta se han perdido apoyos y tuvimos una elección presidencial donde un 45% en la segunda vuelta votó por una postura muy crítica de este tipo de planteamientos muy crítica entonces ¿por qué no buscar un equilibrio? y hablemos también por ejemplo del estado social prácticamente llevamos seis meses y no se ha hablado de lo que significa un estado social que es algo que para el ciudadano común y corriente tiene mucha significación salud educación hablemosle a todos y no solamente unos poquitos quizá Sebastián la pregunta más difícil acá está ¿dónde encontrar ese equilibrio entre lo que es justo lo que es de alguna manera hacerse cargo de todo lo que se desplazó durante cientos de años y lo que pueda quizá eventualmente verse como ir un paso más allá entre otras cosas que se han discutido y han ido avanzando por ejemplo y voy a pasar de una consulta a los pueblos originarios para poder desarrollar distintos tipos de iniciativas al consentimiento por ejemplo entre varias otras cosas he dicho que hay una norma también aprobada para restituirle las tierras independientes si esos terrenos son públicos privados o no entonces ¿se va generando de alguna manera esta duda? ¿dónde está el límite? Yo estoy completamente de acuerdo contigo Bárbara una obligación de consulta vinculante una obligación de consentimiento si es un privilegio si es un privilegio a mi juicio ahora eso no ha sido aprobado tenemos que ver qué va a pasar etcétera pero eso sí es un privilegio entonces yo no tengo ningún temor en que si al final del día tenemos que mirar esta constitución y trae una obligación de consentimiento en llamarle a eso un privilegio y yo creo que lo que tenemos que intentar responder son dos preguntas que yo nunca he logrado entender del todo por dónde van esas respuestas una es por qué esa hegemonía intelectual de la agenda indígena en la izquierda a mí creo que todo esto partió un poco cuando se discutió eliminar del reglamento república de Chile sin ninguna argumentación pero porque eso aparentaba ser contrario al estado plurinacional cuando nada tiene que ver con ello y entonces la izquierda votó de lleno por eliminar ese símbolo república de Chile y yo creo que aquí la respuesta va en una línea que a mí me preocupa que es la idea del péndulo como durante mucho tiempo fueron excluidos bueno ahora tenemos que el péndulo no detenerlo en el equilibrio como planteabas tú o quizás como planteaba Patricio sino que llevarlo hacia el otro lado para generar una estructura que lo favorezca que perfectamente pueden ser llamados privilegios y a mí esa teoría del péndulo me parece que es una mala señal y por qué es una mala señal porque puede pasar precisamente lo que dice Patricio que es que al final se perciba que esta es una nueva constitución que es contraria a los chilenos y eso sería brutal sería absurdo sería perder todo este proceso y yo creo que ese momento no ha llegado pero si todas las normas una y otra y otra vez hacen diferencias exclusiones favorecen las temáticas indígenas creo que estamos cerca de que ocurra y la segunda pregunta voy terminando a mí me parece que es por qué los convencionales indígenas son tan marcadamente de izquierda si uno mira cómo votan y lo han hecho varios estudios los convencionales indígenas siempre están en el sector de la extrema izquierda a mí me cuesta entender cómo es que esos convencionales indígenas de verdad representan a aquellos que votan en las elecciones regulares muchos de ellos de los pueblos indígenas por otros sectores políticos creo entonces yo que en esta ocasión elegimos convencionales indígenas con muy pocos votos y tremendamente hacia la izquierda y dos estamos capturados por una idea de culpa por una idea de un péndulo que tiene que moverse hacia el otro lado que creo que va a generar o eventualmente puede generar una percepción equivocada de lo que es la nueva constitución bueno temas tenemos muchísimos vamos a seguir mirando cómo sigue todo esto que hemos estado conversando es noticia en desarrollo salvo algunas pocas cosas como mencionaba Pamela y definiciones como que somos un estado regional plurinacional intercultural que ya está aprobado definitivamente en el texto que van a proponernos todo lo demás está en la discusión así que vamos a seguirlo muy de cerca para ver cómo vamos a ir fijándose Pamela, Patricio, Sebastián muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente y nos vemos el próximo viernes muchas gracias vamos a estar muy atentos que pasa con las próximas votaciones muchas gracias y a todos los dejamos invitados a acompañarnos el próximo viernes y por supuesto a seguir también todas las conversaciones que tenemos entre medio con convencionales de todos los sectores para conocer el trabajo de la convención desde adentro muchas gracias por acompañarnos siga con nosotros aquí en emol.com